Oh, oh, oh Posiblemente nos vayamos a Tazmania o tal vez a Transilvania Nos bristera a cual de esos lugares irá a tocar Porque allí los monstruos más famosos Como el cinete loco ha perdido la cabeza de tanto vaciar Y 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 también nos llegaron con el chisme Que el afamado Drácula a los dientes se cagó Por abrir tantas cervezas solo Que en la motura máxima los colmillos se cagó Y llegaremos con bombos y platillos Aquí está macho fuerte y comenzó la distorsión 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 Vampiros y demonios comenzaron a asaltar Vampiros y demonios comenzaron a fumar Vampiros y demonios comenzaron a asaltar Vampiros y demonios comenzaron a fumar Hay, 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 hay Un día oscuro Pasada media noche Si buscos elan Acabamos de reclutar